Quedan muchos, vamos por allá No te creas, al final se va un rápido Al final se va, esquipe a mi me salió Esquipe a mi me salió A ver, me tocaba destamparme O sea, ya con este juego Con demasiada suerte Ya lo sacaste, yo lo saqué a las 180, gente Vale, primer esquip Estamos bien No, para la gente de YouTube, recordad que hacemos directos Lunes, miércoles, viernes y domingos Y ahora mismo estamos en directo Martes, porque es una ocasión especial Obviamente es la celebración esta de los 6 mesazos de juego Y queremos más dupes Del señor Vainas Perdidas Que estaría bastante bien, estamos aquí con los señores Moderadores, excepto Mario, que ha desaparecido Mario ha caído en combate Mario se fue a dormir A las 10 de la noche, se despertó a la 1 Y a saber a qué hora se volvió a dormir Pero bueno, aprovecha el reinicio Y juega Lilia, sí, sí, vamos a hacer un montón de cosas En directo, gente, vamos a hacer un... ¡Skip! De momento no está saliendo Muy bien, las primeras multis Ya las habréis visto en un vídeo en colaboración Con el señor Carrey enfurecido Así que espero que le hayáis echado un ojo al vídeo Tanto a su vídeo como al mío Así que, sin más Espero que le deis apoyo a los vídeos, gente También, últimamente le estoy dando mucha caña también a YouTube Así que agradecería que... Que os pasaseis por los vídeos Pero bueno, vamos para allá Estoy triste Estoy triste, es normal, es normal 4.50 De momento llevamos esta rotación bastante sosilla Para lo que estábamos acostumbrados Seguimos con una rotación bastante sosilla Hola, soy del futuro ¿Podría necesitar a tu pareja que saque el perro a pasear? ¿Cómo? Me he perdido A ver Voy a poner el chat por aquí Para tenerlo más a mano A ver si hay alguna animación de SSR, por favor Me encanta porque Desde mi punto de vista Es yo súper triste Y la gramola tiene de fondo El Opendible Clover, ¿sabes? Es yo súper triste Ponte SSR, tío Sí, me voy por todas las voces Hola, yo del futuro Ah, vale, vale Ya lo he entendido, Lindis Discúlpame Que no lo había leído bien Soy yo que no sé leer Pero bueno, continuamos No se puede leer Nada, nada, nada Que esta rotación entera vacía ¿Qué día se va el banner de los Vayne? El banner dura un mes Escucha, es verdad Sigues en conjunto con el carry Sí, el directo en conjunto Sigue activo Así que lo podéis seguir viendo Podéis seguir viéndonos a los dos a la vez Cosa que os haré Pero puedes tirar 1800 Y te van a agarrar los Vayne Sí Ese es el problema Que la gente que esté caliente Se va a calentar a mí Los turbo iguales No, he sacado a Lilia No El demonio peruano ¿Ha salido el demonio peruano? ¡Me ha salido el demonio peruano! ¿Es el peruano? ¿Ha ido contigo? O sea, solo El demonio peruano me trae un UR Esquipealo ¿Los quipeo? No, subo, Mark A mí me ha salido Es que llevo como A mí me ha salido Llevo como 6 multi-invacios Mark, déjame ver el Yo no El demonio peruano ¿Quién va a tenerlo? ¿Quién no tiene un UR ahí? Callarse la boca, marico ¿Qué pasa, bro? Eh... Quiero dupez Quiero dupez Del demon mele Quiero dupez Del escanor Por favor Si el peruano Nunca me alegré tanto De ver a un peruano Puta mon speed, tío ¡Qué pesado! ¡Me ha salido tres veces! Tira la mía, ¿eh? ¿Qué haces? Dale, dale La última ya, ¿eh? Cuando Chubi lo saca 3S Ay, no lo estoy mirando Espérate Ahora Sí, disculpame Que me buguea el cerebro Ya está Esquipe, en serio Es que... A ver, déjame ver lo que hay Déjame por lo menos Ver el enzardete Esquipe, a mí me ha salido Sí, mira, me ha salido Tío, de verdad Esquipe, a mí me ha salido Tío, de verdad Venga, va ¡Dámelo! ¡Mita madre, que te parió! Me das culo Seguimos con el demonio peruano Seguimos con el demonio peruano Gente, el objetivo es sacar al demonio peruano Me lo he quitado yo Te lo daba a ti ¡No me sale el demonio peruano! Sí, sí, tenía la boca torcida No, estaba bien Espérame, aquí te lo llevo Muchísimas ya a esto Si no es un demonio peruano No me dan cosas Yo todo lo que pillé durante este evento Lo voy a seguir tirando aquí No lo sé Harry ya lo tiene 4 de 6 Joder, macho El turbo igual Los y oro, ¿sabes? Sí El que dice que me iba a sacar lo tal Qué multi más bonito, ¿no? Ya te digo Demonio peruano es igual a los Bain garantizado Aquí están los 5 que van a salir Tío, son estas las animaciones más cutres que he visto en mi vida Sí La verdad es que me cago en la puta, ¿eh? Tío, ahora que tengo al demonio meli también tengo al vainas, tío Ahora no puedo usar perforación, tío Vamos a hacer el UR en el cole ¿Vamos? Va, dame algo Me salen a los 90 Y yo fui tu play Enhorabuena, Jesús Jesús, baneado No Igual el peruano es la animación de los Bain bugueada No, porque ya habíamos visto al peruano hace tiempo Sí, es verdad Hace tiempo salió La animación peruana Mira, mira, mira Gente, se hace así Mira, mira, mira Pum Pum Mucha calidad a todos por los followers, de verdad Muchas gracias Pum, para adentro Ahí viene el peruano ¿Qué tal, perrito? ¿Cómo estás? Un SSR, porfa Que están volando los diamantes, tío Y no tengo SSR Tío, ¿qué pasa? Uno más, por favor Uno más Un cabezón más, por favor Un cabezón más, por favor Están saliendo todos los cerdos, tío Todos los cerdos Tengo una granja Y no me sale el puto cabezón ¡Gracias! Yo me estaba montando una granja Marco, me rompe el arma que no te ha salido fuerza, fuerza ¿Seguirás tirando? ¿Te preguntan? Eh, no creo que siga tirando Lo que hay Aparte, seguramente la semana que viene Venga step up Así que hay que romper Pero carry lleva 5 de 6, tío Carry 6 de 6 Pues nada Pues ya está Es así Es momento Estoy tiltado así que voy a sacar mi arma maestra Y luego se queja, macho Eh, luego se queja Uy, no sé qué Luego voy llorando por ahí No tengo suerte, no sé qué Pasa, macho Me carga Me carga WhatsApp Me ha ganado, me ha ganado, gente Me ha ganado Dame el meme WhatsApp, dame el meme Nada, gente ¿Cuánto ha tirado? Todo, el full step, supongo Esta vez he perdido, gente Esta vez he perdido ¿Qué le hago? Pero no cuenta Porque se ha puesto tu nombre Entonces, ¿sabes? Sí, me habéis quitado toda la suerte, gente A ver, es 6 de 6 Porque en el gratis le dan Le dan otro Claro, claro, claro Soy el hero más fuerte No sé qué Jue, gente De verdad Todos estos diamantes Estos últimos 600 diamantes Han sido vergonzosos Vergonzosos Al final la última historia de Awakens Solo se puede conseguir pagando No tengo ni idea Lindis No, yo de JP No tengo ni idea, tío La última estrella de Awakens Los super Awakens No los super Awakens Son free to play Tío De verdad Monspeed Vete a tomar por el culo, tío Vete a tomar por el culo No querían Monspeed 6 de 6, dices Vete a tomar por el culo Por favor ¿Qué pasa? Me está petando la música En Nanatsu Voy a tirar un poco más Abro la estrella de Awakens de Global No, la estrella de Awakens de Global Fue de Login Fue de Celebración ¡Vamos! 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 Cuidado, eh Me he sacado Blue Eli Hawk 6 de 6 Duro Sí, yo quiero ver cómo tengo yo mi Eli Hawk Mar también, yo creo Sí Mar lo que tiene es Escanor 9 de 6, creo A mí no me ha salido ni un Escanor Ni un Demon Melee La madre que me parió Lise Engraving al que no era F F F Mark Me cago en la puta Me saqué Estarosa Rojo 5 de 6 Yo creo que lo tengo 6 de 6 Ah, lo Estarosa no Yo tengo al Monspeed Que es peor Pues ya estaría Me acabo de dejar 70 piedras moradas Dos Vale, no lo hice bien No hice bien No hice bien 12K 12K ¿Cómo tienen los equipos? El mío no 7 de 6 XD Para que luego se queje El mío tiene 14 y 13 Y tiene 11.000 nada ¿Cómo se sabe cuándo va a salir Escanor? También Hay un solecito Ya le tengo el arma de afinidad A lo mejor eso lo fue Ay, no lo tengo equipadas aquí Ni nada Tengo que piñar Bueno Mira ¿No miras Escanor? ¿Cómo es eso el ítem secreto de vos, Lilia? No tengo ni idea, gente No he mirado la actualización No he mirado nada Yo lo único que venía aquí Es a sumonear El ítem secreto Es la casa de 15 De mono y este De mono y este Ah, vale, claro Tiene sentido Claro Makes sense Venga, a mí no me cae para tirar Creo que la cagué ¿Tú crees? Porque todo el mundo me ha robado La maldita suerte Es que, ¿para qué dices Que se ponga en tu nombre? No, yo no he dicho nada Yo voy a quedarme con 100 O igual me quedo a 0 No lo sé Pecadito Vamos para allá Que lo tengo 2 de 6, tío No Sí, 2 de 6 Se queja, tío Come la puta, poy De verdad Este mundo está En injusticia Por todos lados, tío Un galán Los galán también parece que los regalan, eh 0 es un número muy lindo Sí, la verdad es que sí No he tirado todavía Y me da miedo Normal, a ver Me da miedo a mí Y ya he tirado todo, ¿sabes? No sé qué El carro está feliz Y que hace como va Yo dolido A ver, dolido Sí, supongo que sí Yo dolido Sacar los 30 tickets diarios del bingo Eh, es calor Vamos Cuidado, eh Cuidado, eh Sacar los 30 tickets del bingo antes del reset Pues es buena idea Sí ¿Qué hay que hacer para lo del bingo? Cualquier stay date Pues me gasto Me gasto 30 tickets como mi cabeza Tío, no debería haber tirado contigo, hermano ¡Hola! Pero es la maldición Está cumplido Si aparezco en tu streaming y das tiro No me sale nada ¿Verdad? Ya es culpa mía Ya he sido yo Tres Se puede Hostia, es que goce el azul, tú No quiero Dile que no quiero ¿Qué quiere? ¿Carrer llamada? Dile que no quiero ¿Qué va a venir a reestrecártelo ahora? Le estoy llamando Le estoy llamando, le estoy llamando Buenas noches, Zeromito Muchas gracias por pasarte por aquí Tío No quiero Tu nombre Tu nombre funciona No quiero hablar contigo No quiero hablar contigo Porque me los has robado ¿Por qué has llamado? Me los has robado Te he llamado porque me los has robado Bueno, coño ¿Qué te sale? Ya llevo más de las 900 ¿Lo sabes? ¿Ah, sí? Sí ¿He sacado Carpera San? No ¡Eh! Ahí hay dos SSR Sí, ha salido animación de Escanor Pero ya llevo más de las 900 900 gemas y solo conseguí el asegurado Aquí, ¿qué tal? Yo solo uno más ¿Pero que lo has sacado? ¿Tres de seis? No, que va Dos de seis Yo solo he sacado uno Solo he sacado el que he sacado contigo No he sacado más El resto de Summons han sido vergonzosos Vacíos prácticamente todos Todos los SSRs que saca al principio No me ha salido ninguno más luego Ha sido maravilloso Hoy es el día opuesto, tal cual Tienes que llorar más Igual es eso El día de lo opuesto Eso sí, elijo todas las que quieras ¡Me cago en tu puta madre! ¿Y los Monspeed qué? Los Monspeed seis de seis también Voy a quedarme a cero Me suda el pito Me suda el pito, gente Do Campton Crossing 56 de ese Habrá que entrar ¡Eh! 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 Carri, te quiero en llamada Para subonear, tío Me sale todo Vale, vale, vale Tírale, tírale Yo aquí estoy Apoyando Porque animación A mí no me ha salido Eso pasó por mi overlay Claro, porque como a mí No me hacen nada, Lucio A mí no me hacen nada Ya le he caído mierda, ¿sabes? Bueno, vamos a ir mejorando Al vaina perdida este ¿Dónde está? ¿Dónde está su pico? Aquí ¿Cuatro piezas? Bueno, gente Estamos Estamos con Kaze en directo Así que Si queréis Podéis uniros aquí A este link Para ver a Kaze A la vez que a mí Y voy a mandarlo también Por tu directo, ¿vale? Ok Agradecido Bueno Bueno A ver No es lo que quería Pero está O sea, que bien Necesita dupes El fraudurin También te digo Bueno, me suda la polla Yo lo que quiero es coleccionar Necesita muchos dupes ¡Vamos! 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 Ya los multis del skip, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Ya es que me suda todo el pito Por esto, gente Los multis del do... Hostia, si no se ve Claro, está en verde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos!